Vamos para un poco. Nora Carpen, a Silvia Montanari, Mercedes Carreras y Zulma Fayad nos contaron detalles de esta obra que se estrena mañana mismo. Contanos de cenizas, justamente, de mujeres de cenizas, de la historia. Yo digo que las mujeres de cenizas, somos mujeres de cenizas porque tenemos canas. Nos las teñimos, pero tenemos canas. Bueno, pero en este caso el texto... El texto es un texto muy interesante. Es una señora, que soy yo, que es la dueña de casa, que está muy mal porque cumple su primer año de viudez y entonces vienen las amigas a verla porque ella está realmente muy mal, tienen miedo a que se mate. Y es un personaje que empieza a tejer una telaraña y les complica la vida a todas. Contenta con mi personaje. De las cuatro es el personaje más lanzado, más zarpado. Es la más loquita, digamos. De las cuatro. Y es mala por momentos. Tiene de todo mi personaje, señora, señor. Estoy muy contenta. Tengo la responsabilidad en esta historia, que es una comedia dramática, que transita por todos los climas, como ya dije, misterioso, enigmático. Se hablan todos los temas porque hablamos del hombre. Porque las mujeres, ¿qué hacemos? Si no hablamos de los hombres, moda un poco. Pero ya no, ya estamos grandes, ¿viste? Para tanta moda. No, no, hablamos de nuestras vivencias argumentales. Las de la vida privada las dejamos para la vida privada. Y, bueno, a mí me toca el desafío un poco de poner humor. Bueno, es muy linda la sala, también lo hablaba con las compañeras. Porque es muy chiquitita, tiene la gente muy cerca. Bueno, no usamos micrófonos para actuar. Justamente porque queremos lograr ese clima. Así que los esperamos, hombres y mujeres argentinas. Acá estamos, las cuatro muñecas los esperamos. Esto es juventud. Ahí vamos a estar, Zulma, por supuesto. A partir de mañana en el Teatro Picadillo.